Va sacando, tres atos para Carvalho, Carvalho tira para el Toro Diego Rodríguez, devolvió para Felipe, que la tira más, otra para Marichal, en la puerta de la regla saliendo Marichal, el comandante debe subir el espectro, la dejó corta, y la Robocota está atacando, Rencita, arranca como Diego, va a tocar para Paiva, está en el vértice del área, corre a Costa, va a enganchar hacia atrás, le pega para Rodales, contra la tira y García, devolvió para Costa, busca la tira de fondo, sacó el centro, va a Salomón Rodríguez, la tira un retratado, ¡gol! 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 Del bicho, del bicho que pica de arranque, del bicho, del bicho, del bicho, y Urreta fue al fondo a Costa, sacó el centro, creo que la llegó a tocar Salomón Rodríguez, y estaba Urreta, con la caña al hombro, para tocarla al fondo del arco, para abrir la cuenta, Urreta Vizcaya, se mira la gente, se mira el fondo, aparece Urreta, pica el bicho colorado, Rentistas 1, Nacional 0. ¡Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Bueno, la verdad que la toca justo, y eso impide el buen cierre por el lado izquierdo, pero floja la defensa de Nacional, floja, y es lo que les venía señalando, con un medio campo, solo con dos jugadores, no puede aportar a la defensa tampoco, gana Rentistas, totalmente inmerecido, pero el resultado es este. La primera vez que llegó Rentistas con posibilidades al arco rival, y me quedaba alguna duda con respecto a la posición de Jonathan Urreta Vizcaya, pero me parece que el que termina tocando el balón, es Marichal al momento de intentar el corte, lo que haría seguramente de que quede habilitado. Cuando hay chequeo bar, en estos momentos apareció muy bien Rentistas por el sector izquierdo, hasta la última línea, Agustín Acosta, que ha sido de lo más clarito por ese sector, centro cruzado y otra vez Nacional, con problemas defensivos tremendos, Urreta Vizcaya en el segundo palo, la primera que toca dentro del área rival, la manda a guardar. Bien, Nacional, está atacando otra vez Nacional, viene sobre el círculo central para el Toro Diego Rodríguez, que la saca para Zunino, abierto a la derecha, contra la tiro García, la gente empieza a empujar, contra el arco Brascarón, estás en Radio Nacional, somos fútbol a sol y somos Rentistas, 1-Nacional 0, va a largo, un envío, marca, roba de Robo Zunino, se le agregó, arranca Zunino a tirar contra el área, barra, miren, gol, gol, gol de Nacional, el colo, Colorado, el 27 a pleno, fue al fondo Zunino, con enorme amor propio, no vio pelota por perdida, se la robó en la salida, sacó el centro, y ahí estaba Ramírez, el colorado, que metió el frontazo abajo, contra el vertical derecho, a los 24 minutos, le juega 27 colorado, pleno, lo empata Ramírez, 1-1. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y este pibe juega de ratitos nada más, pero ya lleva 3 goles, y todos ellos muy importantes, era justo que Nacional empatara, pero es también la primera pelota franca, creo que va al arco, el colo Ramírez pone el empate, pone justicia, y yo creo que para Nacional es un bálsamo, porque la verdad, que si no se le venía un tormento al equipo tricolorno. Y no sé si me estaré apurando, no me estaré apurando, lo venía diciendo en partidos anteriores de Nacional, Ramírez es el único cambio que realmente cambia, cuando el entrenador usaba en los segundos tiempos. Ahora arrancó desde el vamos, y le pone la tranquilidad a Nacional, que bien que ingresó. En la misma línea apareció por arriba de cabeza, pelota abajo, al palo derecho de Rossi, la primera que tuvo el hombre de los goles importantes al Nacional, la mandó guardar en el parque central, lo igual a Nacional. Tiene todos los libretos Rossi, ¿no? Todos los libretos Rossi, lo deja estar también Leodán, ya lo viene complicando bastante, también lo ha complicado bastante Fernández, con los rezongos hacia el arbitraje, lo paró también, y le dio una charla por allí. Intenta un poco más rentitas por el sector de Matías Unino, creo que es el sector que ha tenido más eficiencia de marca, por ahí no aparece también Treza en el relevo o en el acompañamiento al número 8 de Nacional al momento de la marca. Treinta y siete con cuarenta, hay lateral que va a tomar retistas, uno a uno, el placar del partido. Abrió la cuenta recta, lo empató el color Ramiro. En esta fecha 8 del campeonato clausura que vivimos, sentimos, palpitamos en Radio Nacional. Marca 3, se le pega violento, largo, sube en su centro del campo para Bargesio. Se quedó con esa, lo tira para Leandro Fernández. Arranca su vez que hace con del 8, se va Fernández, lo marca, sacando Jim Morrison. Hay otro lateral para Nacional, ya lo hacen sobre la ubicación del Toro Diego Rodríguez. Se lo quedando con esa, Diego lo vio, la cambia, se va a atribuir una del gato para el Jeque Almeida. Recepcionó Almeida, Elmídez para Ramírez, marca el fondo. Van devolviendo a media, vuelve a quitar a Almeida y falta del hombre de Renteza. Hay falta de Acevedo, bien cobrada. Hay tiro libre que el cospita y marca. De Matei asociados y la marca del firme estrecha, más elástico y liviano. Agradable en el 8 en el viernes domingo, Radio Nacional. De la fecha 8 vino para Polenta. Se va a quedar con ella Polenta. La va a tirar contra Larga, va saliendo Rossi. Se queda con ella el arquero, contiene y va a devolver. Y Jaume que Hernández acá en el parque. Preocupa la baja intensidad que tiene ahora el equipo. En el ataque mandó a cambiar de punta tanto a Villar como a Salomón Rodríguez. Y su respuesta tenemos todo para su camión en juego. Además, no está la tradicional línea para camines y huecos. En su respuesta, Galicia 12.38, 0.95, 652 a 7.29. La va sacando Polenta, tira para Bergencio. Ya repaso el banco que tiene Nacional. Marca en el fondo, se va quedando con ella. El equipo de rentista de Bolivia le quedó de golón para Lucas Morales. Tocó para Paiva. Arranca el Moreno, Paiva tocó para Salomón Rodríguez, marca Marichal. Y viene por para Ramírez. La saca el colo, tiró para Alejandro Fernández. Ataca Nacional de Medellín. Ataca Nacional de Medellín. Corre Bergencio. Va Alejandro Fernández, la cambió para Ramírez. Se va a quedar con ella como puntero zurdo. La va a tirar contra el área, va Bergencio. Marca en la media. Va Treza, penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Lo bajaron a Treza. Penal, penal, penal. Lo bajaron a Treza. Penal para Nacional, Marcolio Van González. Estaba al lado de la incidencia. La fue a sacar el fondo. La fue a buscar Treza más rápido. Se lo llevaron puesto. Marcó penal en un momento clave de la noche. Penal para Nacional, Marcolio Van González. Bueno, va a haber que diseluar también, pero de todas maneras es la típica jugada en la cual el defensa va a rechazar y un delantero más rápido se le interpone. Veremos qué pasa, qué mal que anda Bergencio, eh. Veremos si en la ejecución del penal cambia la mala pata con la que están jugando. Para mí es penal, eh. Para mí es penal y es una jugada como la que decía recién Daniel. Una jugada en la que intenta salir Lucas Morales jugando. Lo primer era Alfonso Treza. Lo termina tocando. Sí, penalazo. Penalazo y va a tener la posibilidad Bergencio de poner por primera vez en el partido arriba Nacional. Bien, va a rematar el penal Bergencio. Arco de la escarone. Va a rematar el 9. Se preparan las gargantas en el bargue. Va a rematar Bergencio. Toma larga carrera. Dialoga Rossi. Ahora lo dice más atrás, Yodan González. Que no se adelante. Va a rematar Bergencio. Se preparan las gargantas. Arquero Bergencio. Rossi, 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 Rossi. Rossi monumental al arquero. Le pegó al medio del arco. Y claramente Bergencio no está. Hay lateral que va a tomar Almeida sobre la izquierda. No. Le pegó fuerte. Creo que el arquero esperó. Y la terminó sacando con el pie derecho. Enorme atajada de Rossi. Se queda con el grito de gol. Bueno, mal Bergencio como todos estos últimos partidos. La verdad que hay que respetar la trayectoria que tiene incluso el Nacional. Pero patea al medio del arco. Al medio del arco, la verdad. El arquero se adelantó un poquito. Yo creo que eso... Yo no estoy de acuerdo con la nueva regla. Porque tiene que tener un pie en la línea. No lo tenía. Pero la verdad es que Bergencio sigue mal. Está mal en el juego. Remata mal los penales. No es el primero que erra. Y la verdad es que Nacional tiene que pensar seriamente en qué va a hacer con la posición de número 9. A la corta o a mediano plazo. Sí, acá hay un tema que es claro, ¿no? El tema de los penales. Bergencio no viene estando claro en los penales. Y eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Es una realidad. Tiene unos cuantos buenos pateadores. Entre ellos, por ejemplo, Polenta. Que ha pateado una cantidad de penales. Hasta penales clásicos con Nacional. Que nunca le pesó poder patearlo. No quiero decir que a Bergencio le pese. Pero sí debe correr en la cabeza del número 9 de Nacional. Esta sequía interesante que ha tenido en materia de goles. Veremos a ver qué es lo que pasa igualmente con el penal. Quiero verlo nuevamente, la reiteración. En el momento de la ejecución tenía un pie en la línea. Me parece que es el pie derecho. El pie que tiene más atrás. Me parece que lo mantenía en la línea. Y es por eso de que continúa todo tal como está. Y Rossi empieza a hacer figura. El penal, pero el gol que robó antes. Cuando la tiró afuera. Fue tan grave como el penal. No está Bergencio. No anda Bergencio. Yo valoro que el entrenador lo sostenga. Hay mucha gente que ya lo quiere sacar. Pero bueno, es el goleador y el capitán de Nacional. Ahora, evidentemente él está mal físicamente. Fútbolísticamente. Y obviamente pensar de ser un guerrero. Anímicamente también. Porque claro, no poder cerrar los goles que está errando. Y todavía penales. ¿Cuánto lleva Rado? Como cuatro penales más o menos en forma consecutiva. Sí, escucho. El mismo pie que tiene en la línea es con el que la ataja y con el que queda lesionado en este momento Nicolás Rossi. Sí, sí. Me dejó alguna duda. Pero me repito. Yo creo que el bar ya lo vio. El arquero estaría bien. Con ese pie evita el gol. Hay que tener un poco de suerte también. Porque la verdad que los delanteros patean el penal para que el arquero no se la saque con las manos. No la agarre con las manos. El penal este como un famoso penal que atajó en Libertadores cuando Nacional fue campeón. Manga a Chumpitas, el peruano que no erraba nunca y se le sacó con el pie también. Pero bueno, y ahora hay jugadores, el jugador está sentido al margen de que yo creo que pasa el tiempo todo lo que queda del partido rentista. De todas formas seguramente ahí quedó sentido también. Baco Sociedad Anónima. Cortinas Metálicas Aza para la Industria y Comercio en lugar. Atención personalizada con Esteban Manfredi. 094-23-82-83. Baco Sociedad Anónima. Las Cortinas Metálicas de Uruguay. Y Mepegrúa hacer rescate y auxilio para ómnibus y camiones. Servicio en las 24 horas. Trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras MP Grúas. 099-86-45-69. Y estos muchachos juegan de memoria, claro. Porque todos toman Charvalibre. Gingos, Tomáramos, también activa tu mate. Corta 6, se van de hermientos, apenduras, hidrolavados, le pisa de techos, de cartería. Atención personalizada, Juan Suárez. 094-09-13-13-52. Y Rossi se ha robado mucho tiempo en el partido, ¿no? Muchísimo tiempo en el partido. En un momento amagó Leodán González en poder sacarlo. Ahí creo que le están hablando algo del VAR. A Leodán González. Le están hablando del VAR a Leodán González. Bueno. Atención con esto, ¿eh? Para mí estaba adelantado. Levemente. Porque el pie derecho, que es el que le pega la pelota, estaba a la altura del pie izquierdo. Pero bueno, lo vi en la cancha y después lo veo en la imagen. Me queda la misma sensación, pero no sé. Para mí el pie derecho está atrás del pie izquierdo. En la imagen que por lo menos mostraron en la reiteración. Veremos en el chequeo VAR, que seguramente puede haber alguna otra cámara un poco más lineal a la línea final. Y que el marco nos muestre lo sucedido realmente. Para mí, reitero. Con el pie que sacó la pelota fue el que mantuvo hasta último momento en la línea. Veremos. Cuánto demoró también, ¿eh? Mirá, ahí ya está la pelota del juego. Sí, sí. Sí, está la pelota del juego y el arquero está ahí. Sí, sí. Se adelanta después que sale la pelota y eso es válido. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo puede demorar tanto para una jugada como esta? Si es esta la que están viendo, evidentemente, ¿no? A ver, muchachos, me llamó alguien escucho. Bien. Y Leodán González. De vuelta al penal. Lo va a rematar de vuelta al penal. Bueno. Sí, para mí, para mí se adelantó. Bien. Para mí se adelantó. Va a rematar de vuelta. Pará, no se adelantó el arquero. Se adelantaron los jugadores. Ah, bueno, ahí pasión al área, entonces. Bueno. Atento. Es para ustedes todas, muchachos, ¿eh? Sinceramente, yo seguí la pelota. No miré a los jugadores. No miré al arquero. Daniel dijo lo del arquero. Sí. Toda tuya, Vasco, yo sinceramente no la vi, ¿eh? Se adelantaron los jugadores de rentistas que estaban desde este sector, el sector izquierdo. Bueno, fueron los que se adelantaron. Va a tener la chance nuevamente de Vergesio. Ahora, si no hay VAR, nunca anulan un penal de estos, ¿eh? Si no hay VAR. Bien. Lo va a rematar de vuelta a Vergesio. Va a tener la chance otra vez el 9 arco de la Escarone. Todo esto 46 con 50. Correcto. Le va a pegar Vergesio. Toma carrera. Va a rematar el penal. Se van a preparar las gargantas en el parque. Rosy, 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 Rosy. Notable. Rosy, 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 Rosy. Monumental. Rosy, Rosy, Rosy. Muy bárbaro. Se tiró contra el caño izquierdo. Enorme atajada. Enorme atajada del arquero. Se voló a la punta izquierda. Lo de Vergesio. La verdad, Daniel. En los penales no está el goleador. No está ni en los penales ni en los juegos de cancha tampoco. Ahora, yo te iba a decir antes, no me dio el tiempo. ¿Qué pasa si lo erras? Porque mirá la carga que tiene sobre sí mismo. Pero ojo, ¿eh? Hay intervención del VAR de nuevo, ¿no? Sí, ahora sí puede ser un adelantamiento del arquero. Posiblemente, sí. Y yo te pregunto, si se tira de vuelta, ¿lo tira Vergesio de nuevo? Bueno, va a ir al VAR otra vez y va de vuelta al penal. De vuelta al penal. Bueno, esto... La agarra va de vuelta al penal. Es el adelantamiento de Rosy. Y ahí viene Polenta. Que va. La pelota la agarró. Tira Legandro Fernández. Bueno. Y ahora, ¿quién remata el penal? Bueno, se queja... Lo va a rematar Vergesio. Lo va a rematar Vergesio. La tira Legandro Fernández abajo del brazo. No, pero tiene que tirar Vergesio. Yo lo banco en esta Vergesio. Si no patea el penal Vergesio, se tiene que ir. Y se está yendo alejando, ¿eh? Sí, me parece... Lo quiebran, ¿eh? Con esto lo quiebran. Me parece que Legandro Fernández le dijo, le pego yo. Sí, pero está Polenta, están debatiendo. Lo tiene que tirar Vergesio. Aunque lo erre, lo tiene que tirar Vergesio. Porque... Ahí está en adelante la jugada. Mirá, Daniel. En ese instante en la televisión hay un adelantamiento. Hay adelantamiento. El arquero en esta porción. En esta porción. Es muy bravo verlo también. Esto es tremendo. Es muy bravo verlo. Esta es una jugada de las más difíciles que hay en el adelantamiento en los penales. La verdad es que a mí me parece muy mal que no lo tire Vergesio. Sinceramente lo digo. No creo que erre tres penales. ¿Quién fue que erre tres penales? Palermo. Palermo. Copa América en 99. No creo que vuelva a... Que pueda errar tres penales. Y me parece que lo condiciona enormemente al goleador de Nacional. Bien. Lo va a rematar Leandro Fernández. Y el tiempo está en 49. Tercer penal. Ya. Uno primero por adelantamiento de los jugadores. El otro por adelantamiento ahora de Rossi. Los había rematado Vergesio. Ahora le va a pegar Leandro Fernández. En esta ceremonia larga que tenemos. Parece una definición de penales a esta altura, Baco. Sí. Y hubo reclamos del capitán de Rentitas. Creo que estuvo amolestado. Después del tiro penal lo vamos a confirmar. Es increíble. La verdad. Todo esto que pasa. Yo te juro. Soy Rossi. Me pongo de espalda en este penal. Yo soy Rossi. Me pongo de espalda. Ahora si lo ataja también. Si lo ataja ya está. Está todo bien. Ahora en este penal me pongo de espalda. Le va a pegar Leandro Fernández. Los adelantamientos fueron. Sí, pero en el bar. En el bar y milimétrico ahí dentro del área cuando fueron. El del arquero te lo llevo. El del arquero te lo llevo. El anterior lo llevo. El anterior no me parece. Bien. Le va a pegar Leandro Fernández. Yo la verdad. Mire el vivo. Va a rematar Leandro. 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 Gol. Gol. De Nacional. Leandro Fernández. Le pegó abajo. Contra el caño derecho. Igual la arañó el arquero. Pero no pudo evitar que se muera el fondo del arco. Leandro Fernández. En el tercer penal. El argentino lo cambia por gol. Lo da Vuelta Nacional en el parque. Leandro Fernández. Cambie Nacional 2. Rentistas 1. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, tengo que decir que es la estricta aplicación de la norma. Me disgusta que así sea. Porque fue muy sutil. La invasión de los jugadores fue más clara que el adelantamiento del arquero. Pero bueno, la verdad va a generar un escándalo también. Me imagino ya lo dirigente Peñalol tuiteando. Pero gana Nacional que lo merece. Lo gana por la vía de un tercer penal. O mejor dicho, de la ejecución por tres veces de un penal. Ensució toda la jugada, lo haré. Es una realidad, lo ensució. Ahora, está bien, sí. Está bien, es correcto. Y se tiene que manejar de esta manera. Pero hace cada vez más impreciso, más lento todo. Y hasta por momentos muy complicado. Por ejemplo, para lo que vivió Rossi. Que se tiró bien en los tres penales. Pero apareció Fernández después de los dos yerros de Bergesio. Para poner por primera vez en el partido del antinacional. Y hay tiro de esquina que va a tomar Renteta. Va a venir el centro, cinco minutos y medio. Hay córner que va a tomar el bicho colgado. Está para pegarle sobre el sector derecho. Le va a que vaya allá, le dice un retabezcaya. La va a tirar, le va a dejar para que le pegue otro hombre. Especho. Especho, es el bicho. Así que va a ser córner. Y sí, pero claramente el ambiente quedó condicionado. Después del primer tiempo. Algo más de 12.000 respecto a Oregon Nacional. Nacional, dos rentistas. Una sombra, fútbol a sol y sombra llegando a todo el país. Le va a pegar un retabezcaya. Va a sacar el centro, arco de la escarone. Más rentistas, a buscar el empate. Va a venir el córner. Defiende el equipo tricolor. Lo gana 2 a 1 por la fecha 8 que vivimos. Sentimos, palpitamos. Toma carrera, un retabezcaya. Al centro, golpea la cabeza, gol. ¡Gol! Salomón López. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Salomón Rodríguez! Vino el centro. Se quedó todo el fondo. Entró contra el segundo palo. Metió el golpe de cabeza solo. Metió el frentazo para ponerla al fondo del arco. Quedó mal parado el arquero. Nadie lo siguió. Ojos bien abiertos el goleador. Y a los 7 minutos lo empata Rentista. Pica el bicho. 2 a 2 en el parque. Fútbol a la sur y sombra llegando a todo el país y el mundo. Lo que se come el arquero de Nacional, ¿eh? Lo que se come. Muy mal en la incidencia oportuna la llegada del hombre Rentista. Tampoco tenía una cobertura individual. No había nadie marcándolo. Nadie lo tomó. El arquero se comió el gol. Empata Rentista. Tranquiliza las aguas momentáneamente. Veremos qué hace Nacional ahora. El centro fue realmente muy bueno. Al lugar donde tiene que ir. Al lugar de la zona caliente. Ahora la marca la proyectaba por ese sector Zulino. Y lo pierde. Lo pierde porque también ve salir a Rodríguez. Pero Rodríguez se queda a mitad de camino. Y entre los dos nadie supo cómo sacarle la bocha de la cabeza a Salomón Rodríguez. Que poco había tocado dentro del área. Y apareció con este cabezazo para poner el 2 a 2. Las 30. Vamos a ver. Te daré. Te daré. Y ahora no Scott Jesucr